Bienvenida a 50 nuevos contratados para los trabajos de temporada de la empresa municipal Emadesa. La Delegación de Asuntos Sociales organiza cuatro seminarios gratuitos para orientar a las familias sobre sus hijos. San Roque presente en el homenaje a Kuki Bernal en la barriada de Campamento. Éxito de participación en el segundo maratón fotográfico Ciudad de San Roque que se celebró el pasado fin de semana. Mañana espectáculo de danza de abecedaria en las guarderías de la estación Itaraguilla. Hola qué tal bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos que 50 personas se han incorporado hoy lunes al plan de trabajo esta temporada de Emadesa por un periodo de seis meses a los que en breve se sumarán otros 50. Se trata de la sexta tanda de contratos de auxiliares de servicios múltiples que surgen de la bolsa de empleo que se convocó en la primavera del año 2016. A día de hoy el número de empleos creados por esta fórmula ronda ya los 400 aunque la lista se sitúa en el puesto 451 debido a las renuncias por haber encontrado trabajo. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois les ha dado la bienvenida esta mañana junto al teniente alcalde responsable de Emadesa y Recursos Humanos José Antonio Rojas y Óscar Ledesma. Ruiz Bois les explicó que los contratos son de tres meses prorrogables a otros tres si bien el primer mes todos estarán de prueba. Apuntó que sus tareas principales serán la limpieza viaria, el desbroce y otras actividades de jardinería además de la limpieza de playas. El próximo 2 de mayo está previsto que se incorporen los siguientes 50 desempleados que contemplan esta sexta tanda a los que ya se está llamando conforme al orden del listado. Manifestó el alcalde que el primer objetivo de estos planes de trabajo de temporada es proporcionar un empleo a parados de larga duración de manera que el sueldo ayudará a resolver algunos de los problemas que tienen en casa. Os incorporáis hoy con la idea de que permanezcáis con nosotros durante los próximos seis meses. Ese es el reto y ese es el objetivo que tenemos que la verdad es bastante sencillo. Lo consiguen casi el 95% o el 99% de los que os habéis incorporado en estos planes de empleo. Y eso es lo que yo quisiera, que no hubiese ningún tipo de percance, ningún tipo de problema y que acabaráis los seis meses todos, el 100% de los 50 que estáis aquí. Vais a comenzar con trabajos en distintos servicios del ayuntamiento, en la limpieza diaria, en el de broces, en la jardinería. Es donde van a estar los mayores grupos. Espero y deseo que se cumplan con este reto dos objetivos. El primero es el de que entiendo que lleváis mucho tiempo desempleados, si sois personas que participaste en el 2015 en el proceso de selección. No sé si durante estos tres años habéis realizado una tarea laboral, pero sé que otros no. Vais alrededor del número 400, según me trasladan y me comentan. Y por tanto sé que este contrato va a resolver algunas de las dificultades y de los problemas que hay en vuestras casas, que era el reto y el objetivo. Así que espero que podamos ayudar ahí. En segundo lugar, nos tenéis que ayudar vosotros a nosotros. Vosotros a nosotros en el sentido de realizar una labor que al final permita que los ciudadanos estén contentos de que se hayan incorporado 50 personas hoy y 50 personas más que lo van a hacer dentro de 15 días. Yo lo que quiero es que los santroqueños se sientan contentos de tener 100 personas trabajando, que reciben un salario, pero que aportan una labor, que aportan solventarles sus calles, sus plazas, sus jardines o los vuestros, que me imagino que la inmensa mayoría se veis del municipio de Santos. El 18 de marzo de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz la convocatoria para 83 puestos de trabajo de auxiliar de mantenimiento de servicios múltiples para atender los trabajos inaplazables y de urgente necesidad dentro del término municipal de San Roque. El plazo de presentación de documentación finalizó el 1 de abril de ese año. Los 1.209 aspirantes realizaron, a primeros del mes de mayo de 2016, unas entrevistas cuestionarios que sirvieron de base para la elaboración de una bolsa de empleo en la que se tuvo también en cuenta. Otros criterios como son estar en situación de desempleo, tener discapacidad, carne de conducir y experiencia en trabajos de mantenimiento de servicios múltiples. La Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales ha programado cuatro seminarios gratuitos dirigidos a padres y madres que se celebrarán entre finales de abril y principios del mes de junio. De entre hora y media y dos horas de duración girarán sobre temas muy concretos que preocupan, por un lado, a padres de niños menores de 12 años y, por el otro, a familias con hijos adolescentes. El primero de los seminarios tendrá lugar el 25 de abril, dirigido a padres de adolescentes y sobre el consumo de drogas y otras adiciones, nuevas tecnologías. El segundo, el 9 de mayo, para familias con niños hasta 11 años, titulado Una educación eficaz. El tercero, el 23 de mayo, titulado Problemas de Ajuste en la Adolescencia. Y el cuarto y último, el 6 de junio, con el nombre Técnicas de Modificación de Conducta. Para inscribirse o recibir más información, los interesados pueden llamar al teléfono 956-780-676. La Concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, ha presentado hoy lunes estos cuatro seminarios junto a la responsable del área de menores, Antonia Girón, y con la técnico del programa Escuelas de Familia, Silvia Camacho. Benítez explicó que siguen apostando por las intervenciones dirigidas a las familias, en esta ocasión con un abordaje preventivo, cuyo último fin es capacitar y reforzar a los padres en su rol educador, proporcionando a los hijos un entorno protector y seguro. En esta ocasión presentamos un formato diferente. Se trata de ofrecer la posibilidad de asistir a una serie de seminarios de manera puntual, los cuales se abordarán temáticas concretas. De este modo, cualquier persona interesada podrá asistir sin necesidad de inscribirse y de forma totalmente gratuita a cualquiera de los cuatro seminarios que se van a desarrollar desde el 25 de abril al 6 de junio, con dos semanas de intervalo entre cada uno de ellos. Dos de los seminarios están enfocados a familias con hijos de 12 años en adelante y se van a impartir en horario de tarde, y los dos restantes con familias con hijos en edades comprendidas de 3 a 11 años y, en este caso, se impartirán en horario de mañana. Por su parte, Girón explicó que desde el Ayuntamiento se pretende fomentar una parentalidad positiva, lo que supone ejercer como padres de la manera más satisfactoria. De esta manera, el área de menores municipal ha organizado durante varios años las escuelas de familia y, a partir de ahora, a través de un nuevo formato con distintas ventajas, como que no se requiere un compromiso de asistencia continuado, sino tan solo poder disponer de una hora y media o dos horas en un único día. Aunque el aforo es limitado, se podrá repetir la sesión para dar cabida a todos los interesados, quienes podrán indicar en una ficha que se les repartirá si quieren que se organicen otros seminarios de distinta temática. La empresa más complicada que tiene un ser humano es la de formar una familia y ser padre y la responsabilidad, por tanto, es tal que las instituciones públicas, en este caso la institución municipal, debe ofertar y facilitar a la población recursos donde puedan fomentar esta parentalidad positiva. Así, desde el área de menores de los servicios sociales, a través del programa Ciudad ante la droga y de los demás equipos que formamos la actividad asistencial y preventiva en el área de menores, ponemos en marcha todo el formato de escuela de familia, que durante tantos años ha tenido tanto éxito en la población. Y este año incorporamos un nuevo formato, que es los seminarios puntuales. Los seminarios puntuales tienen una serie de ventajas con respecto a las escuelas de familia, de que al ser puntuales no requieren por parte de la población un compromiso a medio plazo, sino que es asistir al seminario que más os interese. Es una duración, es una cosa puntual con una duración determinada, una hora, hora y media, que fácilmente lo podemos sacar de nuestro trabajo y de nuestro tiempo. Se puede ofertar a más número de personas, es decir, lo que va a limitar al seminario es el aforo del local y si hubiera muchísima más gente que el aforo que tiene este local, se repetirían, no habría problema en repetirlo. Finalmente, Silvia Camacho explicó de manera pormenorizada los seminarios que serán gratuitos. Se inscriben en el programa Ciudades ante las Drogas, que cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía. Luego, los dos seminarios destinados más a padres con niños con edades entre los 13 y los 11 años, que sería la etapa de primaria, pues son temas un poco más generales. El primero de ellos, que sería el 9 de mayo, serían aquellas dificultades que encontramos en el día a día como padres o como educadores, como pueden ser la constancia, la falta de autocontrol, como muchas veces nuestro estado emocional como padres, pues afecta a lo que es el desarrollo evolutivo del niño. Muchas de las expectativas que tenemos sobre lo que debería o cómo debería comportarse nuestros hijos y no es, ¿vale? A veces caemos en errores que lo que se intenta en este seminario es un poco, pues, dar información y que sea un espacio de reflexión sobre estas rutinas diarias con nuestros hijos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha acompañado a May, la hermana del empresario de campamento, Kuki Bernal Duque, en el descubrimiento de una placa en la fachada del establecimiento familiar en Casa Bernal, cuando se cumple un año de su fallecimiento a la edad de 51 años. En el acto también participó el primer edil de la línea, Juan Franco, y numerosos vecinos de campamento, San Roque, la línea y Gibraltar, que se han querido sumar al homenaje a esta persona tan querida en la comarca. Entre los asistentes se encontraban los concejales Mercedes Serrano y David Ramos. La placa, firmada por los amigos de Kuki, conmemora a través de su leyenda el talante de un hombre bueno con una sana generosidad que hizo de la amistad una alfombra roja luminosa. También se recuerda al homenajeado por su risa franca y alegre y su sentido del humor tan cercano. Kuki Bernal Duque falleció el 10 de abril de 2017 a los 51 años por motivos de salud. Kuki regentaba Casa Bernal, el establecimiento de su familia, la casa de comidas más antiguas del campo de Gibraltar, fundada en 1886. Su padre, Antonio Bernal Hidalgo, recibió una mención de honor en el Pleno de Honores y Distinciones de 2008. Conocido como Bar Casa Bernal, este restaurante típico lleva como emblema la tradicional cocina española, un negocio siempre de carácter familiar, constituyendo un habitual lugar de encuentro de vecinos de toda la comarca y de Gibraltar. Este pasado domingo se celebró el segundo maratón fotográfico Ciudad de San Roque con más de 70 participantes de la comarca y de municipios de provincias limítrofes que se han dado cita en el Palacio de los Gobernadores para plasmar sus instantáneas de nuestro municipio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois y el concejal delegado de Juventud, David Ramos, se acercaron para saludar a los participantes. El segundo maratón fotográfico Ciudad de San Roque está organizado conjuntamente por el colectivo AFOSAN y por las delegaciones municipales de Cultura y Juventud que presiden la teniente de alcalde Dolores Marchena y el concejal David Ramos, respectivamente. La novedad de este año ha sido la inclusión de la categoría juvenil hasta 16 años. Tras saludar a los miembros de AFOSAN, el primer edil recordó que este concurso se va consolidando más en el calendario, donde cada vez hay mayor número de participantes aficionados y no tan aficionados a la fotografía, destacando que San Roque cuenta con un conjunto histórico artístico que va a embellecer cualquiera de las fotografías que decidan realizar. Poco a poco se va consolidando en el calendario y cada vez son más los aficionados y los no tan aficionados también profesionales que participan de este encuentro. Un encuentro en el que a lo largo del año luego muchos de los aquí inscritos son los ganadores de los distintos concursos que se celebran, de los distintos certámenes que se celebran en toda la comarca, en la provincia, en distintos aspectos, en otros municipios, por tanto hay una alta calidad de los inscritos y luego también tenemos un conjunto histórico artístico como es San Roque que va a embellecer cualquiera de las fotografías que decidan realizar. Esperemos que el próximo 18 de mayo, que es cuando se realizará el fallo del jurado y conozcamos los trabajos, pues sean trabajos muy positivos que nos sorprendan de ver nuevos rincones de San Roque que quizás desconocíamos o bien verlos desde otra perspectiva y estoy convencido que va a agradar a todos los sanroqueños. Por su parte, David Ramos apuntó que desde Juventud se ha querido participar en este evento que ya tiene un paso relevante, ya que la delegación se suma este año con el Premio Joven. Ramos espera que esta categoría también se consolide y que el próximo año vengan muchos más jóvenes a participar en este maratón fotográfico. Desde la delegación de Juventud queríamos sumarnos a este evento que ya el año pasado tenía un peso relevante y este año con más importancia todavía, puesto que se suma a la delegación de Juventud con ese Premio Joven al que queríamos dar la visión desde los jóvenes desde el punto de vista sanroqueño y queríamos participar de alguna manera y es por ello que desde la delegación de Juventud, tanto como AFOSAN, hemos decidido poner ese Premio Joven. Finalmente, el presidente de AFOSAN, Cristóbal Rueda, indicó que es la segunda edición de una de las actividades más especiales para la asociación este año, puesto que en 2018 se cumple nuestro décimo aniversario. Desde la primera edición, en 2017, se ha apostado por este maratón y animó a todo aquel aficionado a la fotografía del campo de Gibraltar, de Málaga, Cádiz y Cercanías, vengan a San Roque a visitar y conocer la ciudad y que la plasmen en bellas estampas con sus cámaras. Para finalizar, Cristóbal Rueda recordó que los finalistas y premiados contarán con una exposición que se inaugurará el viernes 18 de mayo, en lugar, aún por decidir, junto con la entrega de premios que será en el Palacio de los Gobernadores a las 8 de la tarde. Es una de las actividades dentro de este año especial para la asociación que cumplimos 10 años. Hemos apostado desde el año pasado por el maratón. Creemos que es una buena idea para que toda aquella aficionada a fotografía del campo de Gibraltar y de Málaga, Cádiz, de la cercanía, se acerquen a la ciudad de San Roque a visitarla, a conocerla y a plasmarla con sus cámaras en bellas estampas. Este año tenemos gente que ha venido desde Fuengirola, desde Mijas, desde Tarifa, Estepona, San Roque, La Línea, Algeciras... Es decir, estamos bastante contentos porque vemos que la participación no es solamente de la comarca, es del exterior de la comarca, donde también hay mucha afición a fotografía. Los finalistas y premiados tendrán una exposición que se inaugurará el día 18 junto con la entrega de premios que será aquí en el plazo de los gobernadores. Los más pequeños de la zona interior disfrutarán mañana martes de un espectáculo especialmente pensado para ellos. La obra se titula Nana, una canción de cuna diferente que representará la compañía proyecto Nana Danza de la coreógrafa Teresa Martínez Sauceda en las escuelas infantiles municipales Payasines y Peter Pan de Estación de San Roque y Taraguilla, respectivamente. Se trata de una nueva apuesta del circuito abecedaria de la Junta de Andalucía. El circuito abecedaria se inscribe en el programa Enredate de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un organismo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento participa en este programa a través de la Delegación de Cultura que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena. Nana, una canción de cuna diferente, se representará en la escuela infantil Payasines a las nueve y media, mientras que la guardería Peter Pan será a las once y media. Teresa Martín Sauceda ofrece un espectáculo de danza que gira en torno al momento de irse a dormir. Las protagonistas rivalizan por los cojines para dormir, en especial uno con forma de espirales. El conflicto se vuelve juego y de nuevo conflicto y finalmente deseo de estar juntas. La transición de la vigilia al sueño es un momento propicio a la imaginación y el cuerpo busca acomodar la postura, estirándose y enroscándose hasta caer rendido en los brazos de Morfeo. Y este pasado domingo tenía lugar el espectáculo de danza Rojos como la sangre de Dunia Pulido en el Teatro Juan Luis Galeardo. Esta obra ha puesto punto y final a la programación de Abril Republicano que comenzó el pasado jueves. Se trata de una iniciativa del Foro por la Memoria Histórica y del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar en la que participa el Ayuntamiento de San Roque. Rojos como la sangre fue estrenada en Barcelona, se ha representado en Córdoba y San Roque ha sido el tercer lugar donde se ha llevado a escena. Se trata de una pieza de danza contemporánea sobre los horrores del franquismo a través de cinco personajes que muestran la realidad de la Guerra Civil y la posguerra. La entrada era gratuita hasta completar el aforo del teatro. La obra es una pieza de danza contemporánea que transporta al público durante aproximadamente 40 minutos a la época de la Guerra Civil, que se ha inspirado en el documental Dejadme Llorar, con el objetivo de despertar inquietudes y rendir homenaje a todos los que durante años han sufrido en silencio a causa de la represión franquista. San Roque celebraba el pasado jueves la mayor parte de los actos programados en el municipio con motivo del Abril Republicano. Así se ha descubierto en la Casa Consistorial una placa en homenaje a los concejales republicanos de 1936 y, a continuación, se llevó a cabo una ofrenda floral en memoria de los sanroqueños víctimas de los campos nazis. Finalmente, se hizo la bandera republicana en la Alameda Alfonso XI. La Delegación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de San Roque ha recibido ya los 10 desfibriladores que recientemente ha adquirido y que estarán instalados en distintas instalaciones deportivas de nuestro municipio. El concejal de deportes, Antonio Navas, ha indicado que se van a instalar estos desfibriladores en seis campos de fútbol y en cuatro pabellones deportivos del municipio. Navas ha destacado que se trata de una demanda de usuarios de las instalaciones deportivas municipales de San Roque y confía en que no haya que utilizar nunca, pero que, en caso de que hagan falta, las instalaciones de San Roque estarán dotadas de este aparato. Además, el Edil anunció que tanto el personal municipal de estas instalaciones como los responsables de los clubes deportivos que lo utilicen recibirán un cursillo para su uso en caso de ser necesario. Hoy una de las demandas que solucionamos o de alguna forma reparamos que es la importancia que tiene hoy por hoy en el deporte el tener equipadas las instalaciones, en este caso con desfibriladores. Diez desfibriladores que hemos comprado para seis campos de fútbol y para los cuatro pabellones. Este mes se dará el curso de preparación para monitores de las escuelas deportivas y de los clubes y también para el personal de la delegación de deporte. Espero que nunca se tenga que hacer uso de ello, pero por lo menos que todos tengamos en nuestras instalaciones. La directiva de la Peña Flamenca San Roqueña, que preside el cantador Manuel Ruiz, conocido como Manolo el Camionero, se ha propuesto seriamente revitalizar la actividad cultural de esta entidad en una ciudad más que cargada de historia jonda. Este pasado fin de semana se ha celebrado el Día del Socio y la Socia, en el que se ha homenajeado a los miembros de la Peña más antiguos. La Peña Flamenca San Roqueña ha querido celebrar este día con una serie de actividades en las que han participado un gran número de socios y aficionados del flamenco. A mediodía se llevó a cabo una tagarnina flamenca y la entrega de distinciones a 20 socios de 1979. A continuación actuaron al cante José Rojas Gutiérrez, el tapi, y Manuel Garrido, con la guitarra de Antonio Peralta Flores, el cuco. Una jornada en la que el flamenco y la convivencia entre socios y aficionados marcó esta efeméride. Si me parece mentira Si eres como la tierra, que te va al río, primita de mi alma, primita de mi alma, que te va al río, que te va al río, que te va al río. Nos acerca la información deportiva nuestro compañero Vicente Crespo. ¿Qué tal? Saludos, qué tal amigos y bienvenidos al Tiempo de la Información del Deporte. También si nos siguen a través de internet sean bienvenidos. Hoy iniciamos nuestro recorrido de noticias del deporte hablando del Club Deportivo San Roque de David Guti, que lo intentaba hasta el final del partido ante el Cartagena, y lo intentaba, y mucho, para haberse llevado la victoria ante el conjunto nivense en el choque disputado este domingo por la tarde en el municipal Vicente Blanca, que por cierto registraba una muy buena entrada de aficionados. De hecho, el conjunto rojillo fue el que más y mejor fútbol fabricó. Injusto el marcador que por un par de despistes, una balón parado y otra jugada al contragolpe, hicieron el camino muy complicado, difícil para un San Roque que dominó en todas las parcelas hasta el final del partido. Al término de esta jornada 29, el San Roque está a cuatro puntos todavía de la cuarta plaza, en posesión del Isla Cristina, que vencía en su campo por cuatro goles a dos al Montilla. Aún quedan por disputar quince más y todo es posible para los de Guti, que siguen en la pelea por el ascenso a tercera división. Les hemos regalado los tres puntos, señores. Es la frase insatisfecha dicha por David Guti, entrenador del conjunto rojillo, cuando terminaba el encuentro ante el Cartaya. También se oyó esa misma frase en la primera parte. Se escuchó también en todo el campo municipal Vicente Blanca el unánime sentir de una afición que resume perfectamente a lo visto en el partido de ayer domingo, donde todos los tantos del encuentro se marcaron en la primera mitad. El minuto 10, el Cartaya se adelantaba en el marcador tras ejecutar Lolo un libre directo que cogía el meta San Roqueña adelantado, no pudiendo hacer nada para detener la bola. Y poco después, otro fallo infantil de la defensa propició el 0-2 de Pitu. Los de Guti reaccionaban, no se vinieron abajo. Poco después, reclamaron dos penaltis. El más polémico, el realizado a Chupi en el 35, poco antes de que Felicio recortase distancias en el marcador. En el 38, Felicio estuvo de dulce en el partido y él solo fabricó el gol al adelantarse a la defensa rival. Robo de balón en el área para anotar el primero y único tanto del San Roque, pero esta escena de alegría fue una alucinación porque Souto sentenciaba antes de descanso en el 38 tras aprovechar un nuevo fallo defensivo. En la segunda parte, el San Roque se fue arriba y comenzó a apretar, pero las ocasiones de gol seguían sin llegar. Conforme pasaban los minutos, David Guti metía más madera arriba. No obstante, el hecho de tener más jugadas de ataque no siempre se traduce en gol. Había más ímpetu y ganas de fútbol, pero infructuosas. Con esta derrota en casa, el San Roque se mantiene en la octava posición a cuatro puntos de Isla Cristina en cuarta posición. La semana que viene tocará visitar el campo de la agrupación deportiva San José para romper la racha negativa de resultados y volver a la senda de la victoria. Bueno, sí, ha habido dos jugadas muy claras que parece que han sido penaltis, que no han sido, pero bueno, nosotros también hemos regalado dos goles nada más empezar el partido y ese no es el árbitro, somos nosotros. Y el problema es que es la historia de todo el año. Creamos ocasiones, hemos tirado tres tiros al palo, el portero de ellos ha parado bastante y a nosotros nos llegan media vez y marcamos nosotros, casi lo metemos nosotros. Nos falta meterlo, empujarlo nosotros. Pero bueno, es la pelea de toda la temporada y eso es lo que nos está impidiendo estar peleando por el ascenso cuando creo que no merecemos estar en esta situación por las cosas que hacemos en el campo, pero sí después individualmente hay mucha gente que no, bueno, quizás el problema es responsable de finales de entrenador que es el que hace la plantilla, pero está claro que aquí hay jugadores que no están para competir en San Roque. Y el Guadiaro, el Guadiaro lo ha vuelto a hacer, ha ganado en casa del líder del todopoderoso Bazán 2 a 1 remontando. Los de Sergio Mena no permitieron que el Bazán se tomara el partido como un paseo. Se palpaba mucho respeto en el terreno de juego, pero también en la grada en la que se vivió un sensacional ambiente entre las peñas de aficionados de ambos clubes. En un partido vibrante de rachas para ambas escuadras, el equipo Granota daba una nueva alegría a su afición venciendo en casa del favorito de primer andaluz a Cádiz. Los de Guadiaro no estuvieron solos gracias a un grupo de aficionados que representaron a la notoria y nutrida afición y no dejaron de animar a los suyos en el caso del conjunto del Bazán. En ningún momento dejó de animar a los suyos. Fiera y Alberto, enormes en momentos cruciales del choque ante el Bazán, fueron una de las claves junto al poderío en el centro del campo de un Guadiaro que firmaba un encuentro impecable para sumar otros tres puntos de oro que mantiene a raya el descenso a segunda andaluza. El conjunto Granota, ya con 31 puntos en su haber, empieza a consolidar el buen juego, el buen trabajo, las victorias y los puntos en juego en esta competición que ni mucho menos empezaba bien. Para ellos lo decíamos en la previa de este choque de trenes el pasado jueves que la visita al estadio municipal de Bazán de San Fernando este domingo a partir de las 4 de la tarde en el campo del líder de la categoría probaría una vez más el verdadero potencial y estado de forma en el que se encuentra el equipo de Sergio Mena que después de la holgada victoria por 4-2 lograda en casa con remontada incluida en la pasada jornada ante el potente Trebujena, ahora segundo, se elevaron al puesto número decimocuarto de la tabla saliendo así del descenso. Ahora con los tres puntos en la cuenta particular los de Guadiaro, gracias al buen trabajo de la plantilla, el nuevo cuerpo técnico más los tantos de Fiera y Alberto, la permanencia está cada vez más cerca de certificar como curiosidad al término del partido en San Fernando la plantilla del Guadiaro ha querido agradecer públicamente a la afición de su equipo pero también a la del grupo de empresas Bazán Club de Fútbol por su enorme deportividad aplaudieron y apoyaron a los suyos pero al final del partido despidieron a los chicos del Guadiaro con una gran ovación reconociendo el enorme valor del esfuerzo en momentos delicados y de exigencia máxima después de remontar un tanto tempranero de Tati Maldonado en el once del partido. Directiva, plantilla, cuerpo técnico, aficionados han deseado lo mejor al equipo dirigido por Jesús Cruz Petsi, el Bazán, pero el Guadiaro no se puede despistar ni mucho menos porque acechan desde atrás dos equipos, Juventud Saluqueña que suma 31 puntos los mismos que el Guadiaro que supera en el coeficiente de goles a favor y por otro lado el Rey Saluqueño que suma ahora 28 puntos. Por otra parte las dos plazas, las dos últimas la ocupa Gédula con 20 puntos y Chipiona con 19. Todo igual en esa zona. Por tanto, el conjunto guadiareño se encuentra ahora a 10 puntos de la permanencia con 5 encuentros todavía por jugarse. El próximo partido se va a celebrar el domingo próximo a partir de las 6 de la tarde ante el Villamartín, sexto clasificado con 49 puntos. Bueno, pues eso en cuanto al club deportivo Guadiaro, nos vamos a la categoría inferior, aunque podría ser la próxima campaña de categoría superior y que incluso hubiese de hervir entre el Guadiaro y el San Bernardo. Bien, por los goles de Carlos y Cristian Moreno permite al San Bernardo seguir luchando por el ascenso. Victoria por 2 a 1, muy sufrida por parte del conjunto amarillo de Fernando Gutiérrez que en el 88 de partido lograba en extremis romper al fin la espesa tela de araña defensiva que tejía Flo, el entrenador del Club Deportivo Rivera. Cristian Moreno al marcar el gol de la victoria de los suyos en el 88 de partido puso en pie a los numerosos aficionados que se daban cita este domingo por la mañana en el Alberto Umbría para presenciar este partidazo en el que ambos equipos se jugaban mucho, el ser o no ser, sobre todo el Club Deportivo Rivera. El San Bernardo se jugaba en su campo al poder seguir la estela del grupo de cabezas, segunda andaluza, Cádiz, del que se han disputado todos y cada uno de los encuentros previstos al término de la vigésimo novena jornada. El equipo amarillo opta aún al ascenso a primera tras sumar los tres puntos en juego ante el Club Deportivo Rivera de Paterna que también se jugaba y aún se juega, el ser o no ser en este campeonato. Sobre el césped artificial del Alberto Umbría se pudo apreciar que el partido no era un encuentro más, se trataba de una cita llena de urgencia, sobre todo para el equipo visitante que no salía del descenso desde la tercera jornada de liga y al que el Sámber llegaba al envite crecido tras un magnífico empate cosechado en la pasada jornada ante el Tarifa, aspirante también al ascenso. De hecho, el conjunto amarillo realizaba un buen encuentro ante un Rivera que no renunció a nada y se lo puso muy complicado a los de Fernando Gutiérrez antes y después del gol que marcaba Carlos en el minuto 66 de partido. El capitán del Sámber se sacaba de la chistera un disparo raso certero desde la frontal del área para colar la bola a la derecha del marco, muy bien defendido durante el partido por el meta visitante Gabriel. El empate a uno llegaba en el minuto 74 tras una jugada a contragolpe que culminaba Francisco Jesús. Ya en el minuto 88 de partido, cuando ya se pensaba en el empate final, Cristian Moreno enviaba un zapatazo a la meta rival que supuso la victoria de su equipo ante un aguerrido Rivera. El conjunto del Sámbernardo no ha perdido de vista a sus perseguidores, pero tampoco lo ha hecho con los que le preceden en la tabla por muy pocos puntos de diferencia. El equipo de Fernando Gutiérrez, tras la disputa de este encuentro, sigue sexto con 53 puntos, a uno del Lasalle-Puerto Real, quinto con 54 puntos, a tres del Algeciras B, que es cuarto con 56 puntos, y a doce del Ubrique, primero y próximo rival del Sámber en la jornada número 30. Es decir, que los de Fernando Gutiérrez tienen en su mano seguir la estela de estos y meter más presión si cabe a los equipos citados siempre y cuando ganen su próximo encuentro ante el líder. Y pinchen los dos rivales que persiguen el mismo objetivo que el Sámbernardo. Y hoy vamos a finalizar hablando del tiempo del deporte, hablando de golf, de las instalaciones de La Cañada, de la entidad municipal de La Cañada, que acogieron este domingo la vigésimo quinta entrega del torneo Cepsa, en el que tomaron parte unos 80 golfistas en categoría infantil y junior. El ganador del certamen ha sido Anne Van Lier, con una tarjeta final de 61 impactos, segunda para Raúl Cervera, con 71 impactos y Jacobo de Andrés al acecho, con una tarjeta final de 72 impactos para finalizar en una sensacional tercera posición. El certamen golfístico de base tiene como objetivo popularizar este deporte entre los más jóvenes del municipio de San Roque. La competición comenzaba en horario previsto, a las 10 de la mañana, 10 y media, con unos 80 niños participantes que jugaron en la modalidad medal play. La prueba finalizaba con la entrega de premios tras el correspondiente almuerzo ofrecido en el restaurante de la Casa Club. En la entrega de trofeos participaron la responsable de comunicación de Cepsa en el campo de Gibraltar, Amalia Putengolas, el presidente de La Cañada, Ángel Gutiérrez, y el director gerente de La Cañada, Agustín Alonso. La Fundación Cepsa se vuelca con este tipo de eventos y tiene una firme apuesta por el golf base y adaptado. De hecho, no todos los campos de España apuestan por esta iniciativa o disciplina. Por su parte, el presidente de La Cañada, Ángel Gutiérrez, recordaba que este año se realizará el torneo de golf adaptado por un décima ocasión, mientras que se cumplen los 25 años de la colaboración de Cepsa con los niños del municipio de San Roque, en especial con los del club municipal La Cañada. En los últimos años, dentro del torneo de golf adaptado, han incorporado un programa que se llama Voluntas, y que consiste en que voluntarios de Cepsa ese día se desplacen hasta La Cañada y colaboren junto a los monitores de Asansul, Fegadi y el Centro Ocupacional Punta Europa en el desarrollo del torneo. Hasta la fecha tienen 15 voluntarios inscritos, algunos que repiten de otros años y que estarán a finales de abril en el Club de La Cañada. Evento, recuerden que fue aplazado días antes de su celebración debido a las inclemencias meteorológicas adversas que se preveían en la zona para después pasarlo al día 25 de abril, miércoles. Agustín Alonso explicó que ese día se desarrollará el torneo de golf adaptado entre las 10 y cuarto a las 12 del mediodía aproximadamente en la calle de prácticas. A continuación se va a celebrar la entrega de premios y se dará un almuerzo a los participantes para disfrutar finalmente de un fin de fiesta con DJ. Repasamos de nuevo lo más destacado de la actualidad de este día en titulares. Bienvenida a 50 nuevos contratados para los trabajos de temporada de la empresa municipal Emadesa. La Delegación de Asuntos Sociales organiza cuatro seminarios gratuitos para orientar a las familias sobre sus hijos. San Roque presente en el homenaje a Cuki Bernal en la barriada de campamento. Éxito de participación en el segundo maratón fotográfico Ciudad de San Roque que se celebró el pasado fin de semana. Mañana espectáculo de danza de abecedaria en las guarderías de la estación Itaraguilla. Hasta aquí el repaso de la actualidad. Gracias por la atención prestada. Ya lo saben que pueden seguir informados a través de Canal San Roque Radio en la página web sanroque.es y a través de las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook. Gracias por la atención prestada. Volvemos mañana.